pues muy buenas tardes soy tracciones bienvenidos a un anuncio de un nuevo dlc para europa universalis 4 que tengo varias cosas que comentar al respecto así que ahora ya con más calma vamos a hablar del tema vamos a ver el trailer se llama third rom algo así como la tercera roma que hace un poco de referencia a rusia no es como que la primera roma fue el imperio romano el imperio izantino sería la segunda o el imperio romano de oriente y rusia la tercera roma el czar el césar sería pues eso rusia así que vamos a ver el trailer constantinopoli paul no moscavit tverda стоит на своем пути и святая православная вера защищена нашими благородными князьями пришло время разбить последняя татарская ига и провозгласить себя царем всея руси выступаем как истинные наследники рима и этот рим не пойдет никогда pues muy bien esperemos que te lleguen nuevas canciones también porque no dice nuevas mecánicas para el gobierno ruso patriarcas e iconos para la iglesia ortodoxa y más bueno la iglesia ortodoxa es más que bienvenido para que se diferencie de una vez de la iglesia cristiana al menos el tema de los iconos sobre todo por la cuestión de los consejeros pero bueno vamos a ver aquí un poco dice costantinopoli ha caído pero más moscovia aguanta fuerte en su lugar en ruso el señor y habla como lento entonces no sabía yo si doblarlo a la vez o qué y la fe ortodoxa es defendida por nuestros nobles príncipes como que ha hablado mucho el señor ruso es hora de acabar con la última resistencia a los tártaros y proclamarnos nosotros mismos zar de todos los rusos aguantamos bueno aguantamos firmes como o sea como los verdaderos ser herederos de roma y esta roma nunca caerá muy interesante el primer no expansión al uso sino dlc de inmersión de europa en el 6 4 que para que os hagáis una idea y me sonó un poco a los dlc es de el mejor saber un 4 que se centran en algunas zonas por regiones en este caso pues va a ser en rusia lo cual a priori no es una buena noticia porque bueno tiene sentido dentro de que por un lado estelar y si ee 4 iban a la par en desarrollo ya si de este modo ee 4 se desvincularán cada uno un bola otra vez y tiene sentido también porque era muy raro que hubiera dos parches de contenido gratuitos seguidos vale tuvimos el 1.21 de hungría y ahí vamos a tener 1.22 centrado en las cosas lituania rusia y tal entonces pues este dlc se centra en además de ese parche darle más más contenido al juego y por tanto entendemos que no va a ser un dlc gordo vale va a ser un dlc de contenido barato si recordáis os puedo enseñar aquí el eu4 lo es público creo que vale 5 euros si no lo han cambiado y yo abogaría porque este va a valer parecido pongo lo de estima aunque bueno ya sabéis que tal efectivamente 5 euros el total de dlc se leu 254 la madre que los parió pero bueno esto como siempre ya recomiendo opiar los dlc de oferta de cualquier modo republicano un dlc caro para lo que ofrecía pero bueno yo diría que este va a valer unos 5 euros pero probablemente igual se les va de las manos y valga 10 y aquí podemos ver alguna de las novedades quizá dice consecrate metropolitán dice consecrate y no sé lo que es exactamente vamos a descubrirlo en ruso al inglés es que había rusos ayer en streaming consecrate consagrar vale pues consagrar metropolitano algo así y de consagrar un un metropolitano en el estado de la leach nos dará un más 5% de autoridad de los patriarcas y los siguientes efectos permanentes más 10% de mantenimiento del estado y menos 0,05 de devastación esto se suma a todo el sistema de dictos y tal bueno habrá que ver qué es esto supongo que algún diario de desarrollo nos lo explicarán más tenemos la nueva pantalla de los principados necesitas al menos 100 de poder reunido para apoyar al oprygna pero sólo tienes cero no esto impactará en el progreso de todas las facciones rebeldes en un 30 vale reforzar el gobierno hay tres iconos aquí supongo que será un poco apoyar algunos sectores de la sociedad rusa no lo sé no pinta mal pero el hecho de que sólo se entre una zona sabéis y estás con esta imagen que pasa que es lo mismo regimiento rango de flanqueo esto es nuevo puede ser o se está refiriendo esta imagen al daño de un bono es del 10% quizás eso estamos en 44 no se habrá que ver que nos detallen qué es exactamente esto de los ejércitos se viene algún tipo de novedad para los ejércitos y aquí vemos la novedad realmente ahora mirar en los ahora miramos un momento en los foros a ver quién es este hombre decía la gente iba a ser George Washington y quisiera centrar la expansión en estados unidos y tal pero no vemos ahí detrás san petersburgo y sería de hecho la segunda planta de carga que se centra en rusia el único otro país que tiene dos panteras de carga de españa que tenía a carlos primero aunque contaba como que era de austria y isabel de castilla dice europa ns 4 cil rom es la es el primer pack de inmersión para el eu4 y construye una increíble profundidad en este muy vendido o de estrategia este pack se centra ojo es pack no expansión se centra en construir una experiencia más profunda para rusia y sus hermanos culturales introduciendo nuevos modos de césar expandir tu control político militar y espiritual en el imperio ruso navegar con nuevas interacciones con los patriarcas ortodoxos para convertir piedad en poder político expande el poder del estado con nuevos rangos de gobierno y levanta poderosas nuevas unidades y coloniza la frontera siberiana mientras aspiras a reclamar tu trono como cesa características taratos y principados no rangos de gobierno rusos con nuevas habilidades y para los césar es poderosos bonos incluyendo el derecho a reclamar estados enteros no sólo provincias ojo esto me recuerda un poco a lo del cruce de 15 2 del próximo dc iconografía una comisión para de grandes y con los religiosos para la iglesia ortodoxa empujando el poder de tu imperio dependiendo en el santo que escojas reverenciar un poco como la iglesia nórdica creo que era que elegías como un dios vikingo y tal ver metropolitanos que consagra provincias con mucho desarrollo en metropolitanos añadiendo aumentando la autoridad de la iglesia ortodoxa pero ha cambiado un coste estrell si no sé qué es son soldados especiales rusos que son excelentes en combate pero hacen peligrar la estabilidad de tu imperio ojo frontera siberiana las fronteras las naciones rusas pueden colonizar lentamente las regiones fronterizas que no están habitadas sin temor de levantamientos nativos bueno pues yo que sé junto al diario desarrollo anterior de cambios en el mapa quizá tengamos ya en realidad bastante información realmente realmente no sé hasta qué punto me ha tardado ya mucho de ser este dlc no es que quiere decir que lo veo bastante cerca voy a ver si esto dice en el foro en algún lado quién es el de la pantalla de carga y bueno dicen que llega la compañía de una aplicación gratuita disponible para todos aquellos que tengan el juego base dice la gente que es guay es chulo dice la gente que espera que el dlc bueno os lo voy a poner aquí los comentarios vaya pelos y botín me acabo de duchar aquí dice la gente que espera que valga entre 5 y 10 dólares dicen que es interesante tal dicen la idea es hacer una pequeña expansión con un objetivo típico un objetivo muy claro perdón más que va a llegar más información claro dice aquí uno esto no sería el segundo pack de inmersión tras purple fénix el fénix púrpura que fue como un dlc que llegó con la reserva de leo 4 que hay un meme vale pues es verdad pues nadie dice quién es el tío dicen la primera roba fue pagana la segunda fue cristiana y la tercera es musulmana a que creo que se refiere a constantinopla que hablan de un artículo en wikipedia a ver o sea es algo que existe realmente medmed segundo tras conquistar constantinopla en el 53 se proclamó a sí mismo literalmente césar de roma y esta reclamación fue reconocida por el patriarcal ortodoxo de constantinopla joder interesante aquí hagan tal bladid segundo tercera perdón pero no dicen joling pues bastante interesante estoy haciendo esto un poco por sinceramente por ver si encontramos algo más información del video del dlc perdón que tampoco vamos a ver tampoco sabe nada más ahora había un error que llamaban patriarcas a los metropolitanos vale pues lo vamos a ir dejando por aquí yo creo no sé qué pensaréis vosotros vamos a ponerle un momento a ver si han dicho ahí algo interesante que obviamente es lo que más está funcionando Dicen los cabrones así que esta es una expansión central en los otomanos por no decir rome pues igual es un fail de paradox eso es llamar la expansión cierto rome si en la historia fue constantinopla como estamos viendo aquí no lo sé chicos no lo sé chicos Italia como la tercera roma dicen ahí bueno parece que hay bastante duda ahí pues nada ya está lo vamos a ir dejando por aquí no hay mucho más una lástima que ha sido realmente el único anuncio que quizá nos interese de paradox supongo que haré vídeos de los otros dos un poco por decir que les han anunciado y tal y por terminar de cubrir la paradox con pero yo ya no esperaría nada más mañana en teoría hay otra conferencia a mediodía pero no sé qué esperar ya me salgo un poco mal voy a dar aquí un poco mi opinión de la paradox con que no sé es que la pregunta es por qué o sea por qué anuncian hace dos o tres semanas una expansión del hobby 4 en vez de esperarse anunciarla aquí por qué no anuncian aquí el DLC del crucer kings 2 siendo que está se sabe que está en desarrollo porque no revelan en que está trabajando Ricardo Aslum que era el antiguo director de estelaris que está trabajando en un nuevo juego o sea han revelado en el siguiente juego de gran estrategia que un tío de lo podéis ver en el vídeo de la paradox con que el tío que trabajó en civil decision 5 como director está dirigiendo un juego de gran estrategia así que nada la verdad que estoy un poco mosca pero bueno no sé cómo tomarme esto de todos modos paciencia es lo que le puede decir a todo el mundo no pasa nada porque no lo hayan anunciado aquí realmente pero nos hubiera gustado no a mí me parecía que algo importante porque yo que sé lo pienso que marce chavilla nos podríamos haber dejado 500 pavos en en ir a paradox con y incluso más y nos topado con esto y yo que sé pero bueno nada y paradox con el evento más importante paradox en el año anuncian no una expansión de de u4 sino una mini expansión es para estar un poco enfadado además que había cambiado horarios de trabajo y todo pero en fin en fin chicos espero que os haya sido de utilidad este vídeo muchas gracias por llegar nos vemos en el próximo chao chao